Mis compas, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Compita, cómo anda? ¿Cómo están, bandita? Muy bien, acá muy contentos, compa, porque por fin vamos a pintar a Lancerzor. ¡Ay, hijo de la chinga! Ya tenemos los calofríos, ya llevamos tres meses con él. Sí, ya le voy a decir al dueño que ya nos traigan los papeles ya para que nos endoce la factura. Pero ya, como todo carro, tiene una historia. Y fue complicado, fue un desafío, y obviamente ustedes lo vieron porque en Instagram estuvimos subiendo historias desde que llegó, compa. Por eso es importante que nos sigan también en Instagram, en Facebook, en YouTube, porque estábamos subiendo contenido diario y aparte diferente, uno para cada. Y obviamente no olviden suscribirse. ¿Pero qué pasó, compa? Llegó el carro y se veía hermoso, parecía que no necesitaba realmente mucho trabajo y dijimos, va, órale. Originalmente iban a ser cuatro piezas, creo, ¿no? Les voy a poner un ejemplo, les voy a poner un ejemplo. La gente hace un ejemplo. Un ejemplo tipo hita. Te agarraste una vieja bien operadota y a la hora que la desvestiste, ¡ah, valió madre, güey! Andas valiendo, verga. ¡Sorpresa! Acá veía los pellejos colgando y... Y este... Todas estrías y parece que le dañó un gato toda de la panza y todo el rollo cuando le veías una cinturita de limón. Pero bueno, nos tocó algo similar así, muchachos. Y es importante que nos cuenten un poquito la historia del carro, lo que le ha pasado, lo que ha tenido. ¿Por qué, compa? Porque nos topamos con dos golpes duros, ¿no? Sí. ¿Más? O sea, tenía más, pero en realidad eran dos duros, ¿no, compa? Sí. Aquí el problema que tuvimos fue el siguiente. Aquí llegó el carro con un golpe aparentemente muy tenue, con este salpicadero. O sea, empieza monos, empieza, ¡eh, mono, pégate, date, tan! Empieza el mono machín. Este... Y ustedes que conocen la neta, lo que sacan, el mono es bravo. O sea, hay que saberlo admitir. La neta, mis respetos. El mono es bravo. Sí. Entonces, sale que este salpicadero está igual. No le cuadraba el faro, no le daba, le quedaba una pequeña abertura y el mono es muy... Minucioso. Es muy minucioso. Entonces, este... No le daba y no le daba y no le daba. Tuvimos que desmadrar más el carro para darnos cuenta que el carro había tenido un putazo fuerte y desde acá, desde la parte de... del alma de acá, este... Estaba doblado. Pero nosotros no nos habíamos dado cuenta hasta que tuvimos que desarmar más para darnos cuenta. Entonces, por eso el carro no cuadraba. Cuando le comentamos al dueño, el dueño nos dice, No, es que sí tuvo un impacto. Sí, sí sabía. Sí sabía que le hicieron... Que tuvo un golpe, lo llevamos a arreglar a la agencia. Pero se nos hizo raro desde que empezamos a desarmar. Compas, no sé si recuerda que hasta el faro estaba pegado con resistol. Y esto fue una agencia. Mucho ojo, porque a veces la gente se confía y piensas que la agencia te va a asegurar tu trabajo, que te van a hacer el mejor trabajo posible y que te va a quedar bien. Y no. La realidad es que no. No le habían pintado aquí unas partes, ya se había oxidado, ya ahorita ahí vamos a ponerle productos para detener el óxido. Y pues varias cuestiones también de allá, pero vamos a seguir con este primero, compa. A lo que vamos es a lo siguiente. Clientes, cuando traigan situaciones así, comenten a ustedes, carnal, ¿sabes qué? Este carro le pasó esto, esto, para que nos ayuden un poquito a facilitar el rompecabezas para armarlo. Les conviene a ustedes y nos conviene a nosotros. ¿Por qué? Porque es tiempo que no pierden ustedes y se quedan sin carro y es tiempo que no perdemos nosotros también para andar encontrando y armando un rompecabezas que nosotros no desarmamos. Sí. Entonces, este... Ya nos da una idea, ya nos da una idea, ya podemos empezar por ahí, ya le buscamos, le vemos. Es correcto. Se le busca la manera. Ya aquí, ya el mono tiene la defensa, la fascia delantera, los, las, las, los esponercitos que van aquí. La fascia trasera está allá atrás en la, en la, en la cabina, en la caja de la Ford. Si gusta, el cofre ya está colgado y, y vamos a pintar todo este costado. Ya el cliente, ya le hablamos con el cliente, traigan unas somiditas y le dijeron, ¿sabes qué? Vámonos, Ricky Randy, se aviéntatelo de una besita, date grasa, este, lo único que no se le va a pintar a este carro va a ser la cajuela y aquellas dos puertas. Y el de hecho. Y el, ajá. Yo vuelvo, yo les vuelvo a insistir en lo mismo, somos humanos, no somos, no somos, este, profesionistas en este aspecto o cómo nos dice la gente. Es que nuestro certificado, ¿qué certificado tiene? ¿Qué certificado o algo así? No, 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 no. Relájense, o sea. Ahí está nuestro certificado de trabajo que nos ha enseñado. Así es. Nuestro trabajo nos avala, es nuestro certificado, el corazón y las ganas de, las ganas de, de tratar de hacer las cosas bien como todos buenos mexicanos. Sí, y el, el producto que nosotros metemos, como siempre lo aclaramos, es el tope. O sea, cállate, güey. Ya tenemos un equipo de trabajo muy bueno. Muy bueno, entonces, este, los muchachos son los que se deben de colgar las medallas. La neta. Mañana empapelan, lo dejan empapelado y acuérdense, muchachos, que ya ha pasado, tienen que lijar para, con, con agüita y jabón para descontaminar y abrir poro y se tiene que pintar ese mismo día todo. En chingas. Se ponen todos los muchachos. Ajá, y vamos a poner todos los muchachos. Y se ponen ellos todos en friega. Fun, 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 fun. Parecen, se ven cagados. Como hormiguitas. Como hormiguitas, sí. Porque todos andan en friega, uno haciendo una cosa, Y saben bien qué tiene que hacer cada quien. Cada quien. Ajá, entonces. Uno está dando los porcentajes en transparente, otros en pintura, las porciones que llevan de tanto por tanto. El mono en chinga empieza a pasar. Exacto, otro agarrándolo en la manguera sin alburpa. Déjate de puterías, huasteco. Para que no... No les gustará. No se, no se, no se tallen el carro. O sea, desgraciadamente no los podemos grabar porque has de cuenta que te metes a la casa de Toncho Pilatos. La verdad. No hay todo aquí, todo. No, o sea, no te pones una grifa pero dura, dura. Acuérdese que los domingos estamos dando reseñas para que la gente aprenda de todo lo que viene siendo los productos que se manejan. Que se manejan. Esa es parte de la idea de esos videos que se vayan pues como empapando de lo que nosotros, por eso invitamos a los proveedores que ellos son el mejor experto que el mismo proveedor para que ellos nos den una explicación y entendamos mejor. Digo yo, por ejemplo, que no soy muy conocedor en estos aspectos, poco a poco irnos empapando de cómo es. Y vamos a hacer serie de pinturas, vamos a hacer serie de frenos, nos invitó el señor a Don Héctor, nos invitó a su rectificadora. La gente que comenta, eh Ita, hubo dos personas de esos que son foreros de... De coraza. De hueso, talón, uña, oreja, nana y nenepil colorados, o sea, Ita, no manches, esa camioneta no debe llevar esa moldura, Ita, esto no debe llevar esto. Pero cabrón, no te cansas de estar chingando. No, no, no. Carnales, yo se los agradezco un montón, sigan participando, acuérdense que yo soy, este, yo soy fanático, yo no soy multimarca, porque yo no... Como es Ford, como es Ford, yo tengo de tochos, sí, sí, sí. A mí el gasero me dice, eh, ¿cuándo vas a sacar los Mopar? ¿Cuándo vas a sacar los Challenger? ¿Cuándo vas a sacar la Cherokee CRT8? ¿Cuándo vas a sacar esto? Es que los Mopar también quieren ver, güey. Aguanta, Fanta. No está la banda de la perra. Aguanta, Fanta. Déjense caer acá para que... Aguanta, Fanta, le dije todo con calma y salivita, le dije, vámonos, vámonos aventando tranquilona la cosa. Ayer anduvimos en Friega, llevamos el Jeep, ¿se acuerdan el Jeep que nos trajeron? Lo llevamos con un super camarada, un chavo bien morrillo, que acaba de salir del Politécnico, en Ingeniería Mecánica, este, el vato va empezando en su cocherita, es a la gente que tenemos que apoyar. Sí. El morro me echó a volar ya el Jeep ahora, con 14 años que estaba parado. Un día se tardó, menos de un día. Va a modificarnos suspensión, lo va a subir cuatro pulgadas, le va a meter dirección hidráulica, nos va a ayudar a conseguir, como él, este, él se enfoca mucho en Jeep y en esta onda de 4x4 nos va a ayudar a conseguir algunas piezas que tenemos que conseguir. Él me lo recomendó un camarada que es una tola que se llama Golox. Ahí le mandamos un saludo. Un saludo al buen Golox, ahí búsquenlo en Facebook. La neta, el vato es una tola. Me dice, Ita, ¿por qué no hacemos una historia de que, ay, vamos a comprar refacciones? Le digo, es que, güey, a lo mejor a la gente va a decir, pues a mí qué madres me interesa lo que anden haciendo, o sea, o sea, la neta. Y vamos a enseñarles un poquito más, nada más, de entonces, lo que se les va a charlar, que van a hacer en total, empezamos con, cuatro piezas. Iban a ser cuatro piezas. Mira, era esta, si lo puedo tocar todavía, porque todavía no descontaminan. Esta, esta que trae un golpecito muy mínimo. La fascia. Cámara, 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 camanyú pa' acá. Fascia trasera. Fascia delantera. Fascia delantera y este costado. Así es. ¿Por qué este panel? Porque este panel lo vamos a pintar para poder, se le llama como difuminar el color o esfumar. Porque es un color muy especial. Pero yo no puedo esfumar aquí, porque se va a notar qué, compa. No, pues los rayones, la diferencia. Se va a notar el corte de una pintura. Ajá, sí. ¿Sí? Mal. Tache. Tache. Estás bien pecho. Bien pecho. Este güey, regresenme, lo debe, todavía es extraordinario de bolita de plastilina. Regresenmelo al kinder, por favor. Igual con esta puerta, vamos a, esta sí lo vamos a hacer al corte, más o menos aquí. El mono es muy mañoso. Es un, es un muchacho muy, la neta. Tiene experiencia. Tiene una experiencia muy cañona, es un morro que mis respetos, pero va a quedar ingón. Sí, bien ingón, la neta. Entonces, este. Todavía todo lo van a ver aquí, todo va a estar documentado, van a ver cómo va a quedar prácticamente, pues como nuevo y como dice mi compa, este es un color de los más difíciles, es muy parecido al rojo de Mazda. Yo siento que, yo siento que este tipo de colores, el negro, este, el Mazda que pintamos el otro día de un camarada tuyo, ahí es donde pasas la prueba de fuego, si eres chingón o no, o la neta, eres valero, eres término medio o eres este, o eres balín. Y ya después les vamos a enseñar otros trabajos que se han hecho, el X1 también quedó hermosa, o sea, entonces. Ay, ese X1 otra que nos ha hecho ver la suerte. Y ya después les vamos a platicar también esa historia porque ahí sí fue. esta camineta no mames. Hoy la acabamos, pero no, ya la sueño, ya la sueño. Y no son sueños buenos, son pesadillas. O sea, a nosotros nos gustan los desafíos. Mándenos una facilita, aunque sea. Que nada más se tenga que levantar y pintar. Le invites una chelix. Vámonos, pero nos mandan puras que... Hay que hacer su labor, compadre. Que tienes que hacer labor, invertirle un billetón y todo el pedo. No, no está cabrón, pero nos gustan los desafíos. Ay, la tóxica. Ya estoy en tu mamita. Ya viene, compa, le va a tocar. Y pues son cuestiones que te ponen a prueba y pues afortunadamente, como dice, este, Ita, hemos aprendido mucho, abriendo ahorita a los clientes, hemos aprendido mucho. Zapatito verde, señores, acuérdense de Zapatito Verde. No mames, ese cabrón sí se pasa de lanza. No mames, Zapatito Verde. Esos de Zapatito Verde nada más que los traigo de chinga. No, eso sí no chingue, compa, esos ya no son de Zapatito Verde, ni los anuncie. Es un zapatito grisico. Va a ser quebrar la Zapatito Verde, esos no son... Pa' que vean que sí aguantan. No, ¿cuál aguantan, compa? Esos los tienes de la primaria, no mames. Zapatito Verde todavía no existía, no, no, también no eche mentiras, compa, no se trata de engañar al público. Esos los tienes desde la primaria, mi compa, no mames, no hagan caso, güey, no todos le hagan caso. Ahí en la página los van a ver, eh. Ah, pues no chingues, vas a ser quebrada a Zapatito Verde. Es tirarle publicidad, no tirarle cagada, cabrón, no seas cabrón, güey. Eh. Muchachos, que Dios me los bendiga, vamos a seguir platicando. Abrazos. Abrazos.